Grupo Cero Televisión ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viena Encendidas, ¿no? Nosotras también tenemos nuestra película de Compañe Compañeras Nuestra película tenemos Hay una que es de Compañe, ¿no? Compañeros, de Marcelo Mostrayani Ah, y el Compañe El Compañe, sí, me acuerdo Sí, nosotros tenemos la nuestra De Pasolini, no Es un libro, es una novela ¿Ah, sí? Sí, claro Porque la he publicado En nuestra página de Cine en Casa He publicado Porque he visto que hay un link Se puede ver en internet Entonces he publicado en la página De Cine en Casa Los compañeros de Mario Monicelli De Italia Claro De 1963 Con Marcelo Mostrayani Ani Gerardo Renato Salvatori Bernard Blie Y Rafaela Carra Así que hay dos actores franceses Mira, no me había dado cuenta Rafaela Carra también ¿Verdad? Es curioso Compañeras ¿Tenéis alguna novedad? Para el Estado Bueno, tenemos Tenemos Las novedades informativas De la confusión Que siguen mandando O los miedos, ¿no? Entre los ríos de agua Que nos van a caer encima Y nos van a inondar El apagón Que nos van a quitar la luz Es decir, que la catástrofe No sé si no es en los medios De comunicación realmente Que hay una verdadera catástrofe Porque no Qué pensar Qué pensar Qué pensar Con tantas informaciones De fin de mundo, ¿no? Porque son informaciones De fin de mundo Yo me informé un poquitín Y he descubierto Una información ¿No? Que no será la verdad Pero sobre eso Del apagón Que parece ser Que la información Ha salido desde Austria Principalmente De la ministra de Defensa Y después también De Suiza Son países Que compran Necesitan comprar Casi el 100% De la energía Al exterior, ¿no? Y en ese sentido Y entonces No sé si son problemas De comunicación O de comerciales Con los otros países Pero que dicen Que en principio Las instalaciones eléctricas Están preparadas Para hacer frente A cualquier fallo Para rectificar Digamos que Si hay un fallo En la conexión La circulación La electricidad Se ha retomado Por otro lado Pero que Está todo preparado Para que nunca Haya apagón Sí Lo que se dicen Es que esa amenaza Del apagón Ahí parece ser Que es una amenaza Para que Aceptemos La subida De la luz Es decir Que para que Podemos aceptar Que la luz sube O es el apagón Tú eriges ¿No? Entonces decían eso Que no sé si es verdad ¿No? Pero que es coherente Un poco Es coherente Porque lo que quieren Es empobrecernos Y ellos Enriquecerse ¿No? Entonces una manera De Para que la gente No salga a la calle A quejarse Por el aumento de la luz Pues dicen Mira, si no estamos Frente a un apagón Y también Para atacar Digueramente Las energías Que llaman verdes ¿No? Las energías verdes Que no son Fructíferas Que no son Muy rentables Que cuestan mucho dinero Y que no son No La calidad de la energía No es la misma Entonces parece ser Que esos serían Los dos objetivos Un poco de esa Amenaza social ¿No? De ese apagón Y la energía De las personas ¿No? Porque es como Que están transmitiendo Un terror Para disminuir ¿No? Parece como La pandemia Bueno, pero así es El sistema capitalista Es feroz Es así, ¿no? Es brutal El sistema capitalista No importa Pero es el sistema capitalista O es... Bueno, pero no sé Si es eso el sistema capitalista ¿No? Eso es como Lo utilizan Para enriquecerse Cada vez más Cada vez más Digo, porque una cosa Es que te enriqueces Porque estás produciendo Y otra cosa Es enriquecerte Matando Asesinando a gente Robando a la gente Porque ¿Sabes cuánta gente Se va a morir Con esa amenaza Del apagón? Precisamente En la película Compañeros Son asesinos Pero en la película Compañeros Precisamente hablan de eso ¿No? Se ve la riqueza extrema Que tienen los grandes señores De la empresa Que están viviendo En la opulencia Y cómo viven Los obreros de la fábrica ¿No? Y ahí se tienen que unir Para... Claro, sí Neorrealismo ¿No? Italiano Pero que... Sí, es una minoría Que ha tomado Los mandos O sea, que son los que poseen Los medios de producción Los medios... La producción eléctrica Está en manos De cuatro señores Del dinero Entonces... Claro, es un capitalismo Pero... Tomado... O sea, que si el capitalismo Estuviese mejor distribuido También los medios de producción Pero es que están... Están... Los mismos Y además van pasando En esa cosa De la propiedad privada Van pasando De unos a otros Y siempre se los... Claro... Además que... Lo quieren como... Ay, perdón... Monopolizar, ¿no? Porque, por ejemplo El tema de los vehículos Van a... Van a quitar La gasolina El diésel Para convertirlo En eléctrico Eso... Eso va a incrementar muchísimo Tanto el abastecimiento De... De la electricidad Como van a encarecerlo Mucho más Porque va a ser Totalmente necesaria La electricidad Incluso para circular Entonces están como Monopolizando También el tema De las energías Renovable, ¿no? Cada vez que está En menos manos, ¿no? Claro Hay un tipo De ese vídeo Que yo vi un poquito Él hablaba Como los gobiernos Actuales Tienen en sus manos El poder de decisión Sobre los próximos 15 años, ¿no? Y de alguna manera También hablaba De la capacidad De predecir Un poco Acontecimiento futuro Decía que A nivel de De la Estructura militar De Austria Se había Raticinado Hace varios años La existencia De una Pandemia En los próximos años Como ha acontecido Es decir Como que han acertado En varias predicciones De lo que iba a pasar ¿No? También las autoridades De salud Hace años Habían hablado De la pandemia A nivel sanitario Mundial Que es como Que el poder Lo tiene Quien lo acierta Y si toma medidas En base A esa suposición ¿No? Porque hasta que no Pasan las cosas No se pueden saber Y que estaban Anunciando ahí Con esa cuestión De la energía Pues claro Por un lado Como ha dicho Clemós La dependencia Que ciertos países Que tienen Una relevancia Geopolítica Importante Con respecto a otros Que tienen La energía Y que por tanto Tienen ese poder Sobre los otros ¿No? Yo creo que también Es ese Ese manejo De cómo gestionar Las cosas O cómo asustar A la población Porque al final Los que los padecemos Somos nosotros Pero no es una cuestión De países ¿No? Sí de países También porque Hay países Que son productores Y otros que son Consumidores Pero dentro No es el pueblo No es el país No es el pueblo Que se enriquece Son grandes compañías Mundiales A nivel mundial ¿No? Las que tienen La dominación De los recursos Que ahora el aumento El aumento De la electricidad Que está padeciendo España Es algo general No es algo español No son las eléctricas Españolas Que suben el precio Es mundial Empiezan a jugar Con la electricidad Del mismo modo ¿No? Que me nace el otro día Decía Están viendo Cómo van a comercializar El agua Porque quieren Conseguir dinero Con el agua Es decir Que hay gobernantes ¿No? ¿Se acuerdan de Gaddafi? Que gobernantes Que querían Justamente ¿No? Dar gratuitos Y hay otros ¿No? Me acuerdo de Gaddafi Que el agua Era gratis La electricidad Era gratis Es decir Que los elementos Imprescindibles Para la vida Eran gratuitos Nadie vivía Era de eso O era el Estado Que se encargaba De esa distribución Y los capitalistas Nefastos Porque yo creo Que hay que hacer Una diferencia Que el problema No es el capitalismo Porque achacan Al capitalismo Entonces quieren volver A una forma De los capitalistas De los capitalistas Una impotencia Porque claro Si el capitalismo Es el mejor sistema Hasta ahora De producción Y ha hecho llegar La socialización universal Y también la cultura Pues es universal Pero claro Está en esa ambición De medida Que decía Elena Está en la falla De humana Bueno no de humana Lo que no es humano Lo que no es humano En el humano ¿No? La enfermedad La impotencia O la maldad Porque me acordaba La energía Lo que hemos hablado Muchas veces De Tesla O de investigadores Que de alguna manera Ponen su trabajo Al servicio de la humanidad Y no es Por enriquecimiento Sino al servicio De la humanidad Electricidad gratis Para todo Y como Esa bondad Si la decimos así O ese progreso Es apartado Porque no es Un progreso Para los que se quieren Enriquecer con eso Claro Al final Queda en manos De los creadores De los investigadores De los científicos Que dan Que acaban dando Legando a la humanidad Lo que dan Su saber Porque Por otra parte Están esos grandes capitalistas Que parece que Dejan que se desarrolle Algo en la ciencia Y el saber Pero luego Para apoderarse De esos descubrimientos Robarlos Como hicieron con Tesla Y explotarlos ellos Con eso Cuando son cosas Que nosotros Como otros Muchos creadores Otros muchos Investigadores Lo dan Lo dan a la humanidad Como por ejemplo Menaza Con todo su trabajo Claro Pero también es interesante Pensar que entonces Todavía Nos falta El poder usar El sistema capitalista 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 Listo Listo Que justamente Trabajase para Lo humano Claro Avanzaríamos Y claro Que la gente Se va a enriquecer Por supuesto Que el sistema No es para Empobrecerse Pero que no sea Para asesinar Al otro Se enriquecerían Más personas No solamente Claro El problema Es la desigualdad Tan grande Porque para que uno Ya no que viva bien Porque vivir Tenemos que vivir bien Todo Pero cuando hay Esa grande Acumulación De capital Es a costa De que otros Vivan muy mal Entonces Ese es el problema No que se viva bien O que haya riqueza Sino Esa desmedida Tan grande Que es Otros Uno está así A costa De otras personas Eso Ayer Ayer decía eso Las noticias Estaban hablando De la crisis económica De la pobreza Que se está produciendo En España también Y a la vez O sea La siguiente noticia Era que el banco Había ganado 14 veces más Este año Que el año anterior Que tenía 14 veces más Exacto Bueno Yo me estaba acordando De Dos cosas Con respecto A la ambición desmedida Me acordaba De la fábula De sopo Que era un sapo Que empezó A tragar agua A tragar agua Y cinchó 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 Y al final Reventó Muy buena noticia Norma Qué buena noticia Estaba Con respecto A la Y este Bueno Me pareció Que es lo que Estaba pasando Con esa ambición Desmedida Que en algún momento Iba a reventar Por algún lado A lo mejor Por ese punto débil Ese poro Ese eslabón débil Por donde tiene que reventar Y después de la otra cosa Que me acordaba Es que estábamos Diciendo el malestar En la cultura De Freud Donde decía Que esta maldad No se puede erradicar Que tenemos que navegar Entre él Entre esa maldad No se puede Lo que se puede hacer Es de a poquito Ir modificando Las mentes El pensamiento De esas personas Pero eso es Un trabajo De toda la vida Que toda la vida Hay que seguir Trabajando En esa lucha Donde a ver Si podemos Convertir Lo malo En regular Y lo regular En bueno Digamos que es así La naturaleza humana Es esa Se filtró No es el sistema Capitalista Pero es el sistema Capitalista Es el desvío Del sistema Capitalista Y bueno Son todos Desvíos Claro Son las fallas Que han de irse Corrigiendo También Dentro de un sistema Lo que pasa Que los poderosos Los que tienen Los medios De producción Ellos Quieren mantener Todo igual Para que Como si fuera Ya el fin Este sistema Capitalista Y como se ha creado No cambiase nada Para seguir manteniendo Su posición Privilegiada Frente a Pues a todos Los demás Que como decía Laura Pues es una Otras clases sociales Tienen que estar abajo Para que ellos puedan Estar arriba Y entonces claro Todos los mensajes Toda la manipulación De las masas Es para mantener Así esa situación Toda la lucha Contra la salud Contra la salud mental Contra la salud física Es para eso Para tener ejércitos De reserva Muy grandes Y las crisis ¿No? Las crisis Para reorganizar Todo eso Claro Las crisis Son una crisis Pero vuelve otra vez Todo a lo mismo A la misma situación Entonces Es una especie De guerra Es una especie De guerra Sí, sí, sí Es una guerra Una guerra Es una guerra Porque está bien Alcanzaron El máximo Cubrir lo máximo Con la vacuna Del COVID ¿No? Pero está África África está Desprotegida Totalmente Bueno, pero ¿Desprotegida De qué? Porque África Desprotegida No te creas ¿No? África es el primer País atacado Constantemente He visto Que en el 2014 O 2015 Ya estaban poniendo Chip De vacunación Como en África No hay papeles Pues ya están Inyectando Chip En los africanos Para tener En un chip Todas las vacunas Que se le han puesto ¿No? Su tarjeta De seguridad social Es un chip Que tienen adentro Y ya lo están haciendo ¿Se investigó con ellos? Es el laboratorio Con África Con África Hay muchas películas Que denuncian eso ¿No? Sí Es el país Más maltratado Es el país Más maltratado Continente Bueno, los labores Antiguos Sí, perdona Lo grave es eso Que es un gran continente Que tiene grandes recursos Naturales Que tiene Una masa de población Amplia Y está sometido Por naciones Más poderosas O más malvadas Pero viste Como el ladrón Está metido En la cabeza De todos Hay que conquistar Para robar Es el ladrón Es la cuestión edítica ¿No? Matar al padre Para robarle a la mujer Es así Y sigue repitiendo La historia Digo que La humanidad Hay que contar Con la humanidad Del hombre Y lo malo Es eso Que tú dices Que está en todos Que esa ideología Entra en todos Y es tan dañina ¿No? Que es que hay que hacer Un trabajo permanente Y de por vida Para ir un poco Desalienándote Y alejándote De eso ¿No? Poder hacer otra cosa Y con un trabajo Porque es que Quieras o no Es que entra por todos lados Es un veneno Es un veneno Atmosférico ¿No? Total Es impresionante Sí El poder que tienen Es impresionante No Porque si no Sería aspirar A un lecho de rosas Ya Y no es El lecho de rosas Tiene las espinas De las rosas Entonces ¿No? Hay que estar Con eso Con eso Porque somos eso Somos esa maldad También ¿No? Entonces ¿Cómo Dobligarla Dominarla un poquito Desviarla un poquito Que venga ¿No? Una corriente amorosa Que detenga La mano De la cachetada Y produzca Una caricia ¿No? ¿Cómo se Ahora hay como Mucha La pulsión De muerte La destrucción Bueno Siempre hay ¿No? Momentos Donde vienen Guerras Ya se está organizando Otro conflicto Entre Marruecos Y Argelia Ya se está preparando Ya están comprando armas Los dos países Esto El mercado Utiliza Utiliza Esa pulsión De muerte Para enriquecerse Pero Que Es un Desastre Porque Es verdad Lo que te dices No es un lecho De rosas Y también Claro Eso a las personas Nos pasa ¿No? Que frente a esas Dificultades De la vida Esa pérdida De De ilusiones De valores ¿No? Como que Hay Eso Esa Esa regresión A otros A imaginarse Que las cosas Son de otra manera A perderse La realidad ¿No? Porque como es A veces tan Claro A perderse La realidad Y todo esto Debe tener Con esa cosa ¿Se acuerdan Del chiste Que decía Amenaza El otro día De que vino Un extraterrestre ¿No? Y le dije Bueno Tú hablas ¿No? ¿Cuántos años De vida Tienen los terrestres? Y le dijo Tenta Más o menos En términos Medio Ah Con razón No se ven para nada Como que Ahí está La duración De ese tiempo De vida Está ahí ¿No? Inculcando Lo que pasa Que yo también diría Que hay Que hay varias realidades Porque si no parece Que es solo Está esa realidad Nosotros también Tenemos otra realidad Que está ese mundo Que compartimos Y luego está la realidad Que uno crea Y nosotros vivimos Y nosotros vivimos Con un lecho De rosas Es decir Nosotros vivimos Con energía eléctrica Es decir Que nosotros vivimos Con trabajo Nosotros vivimos Con salud Que frente A esas perversiones A esas perversiones Que existen También existen Otras personas Que trabajan Que progresan Que prosperan Y que producen Otras realidades Porque si no El poder que le atribuimos Es un poder equivalente Al de Dios Y no olvidemos Que Dios Es una creación Del hombre Yo también Haría destacar Esas cuestiones Que nos preocupan También Porque como Nosotras consideramos Y vemos Que existen Otras maneras De pensar Otras maneras De hacer O de distribuir Esa riqueza Que no implicaría Que no haya ricos Pero de otra manera De otra manera Y no a costa De contagiar O de manchar A toda la humanidad De tu enfermedad mental Es que habría Que limitar La riqueza A mí me parece Que los estados Tendrían que poner Un límite Pasado ese límite Tendría No Se lo quedarían ellos Pero tendrían que ponerlo A producir Para producir Más trabajo Para producir Obras sociales Para producir Digo No que se lo quedan ellos Y lo reparten En las bolsas Pero ese es el demonio Ese es el comunismo Y es el demonio Ay Ayuso Casate la boca Que eso ya se está haciendo En países Bueno Por lo menos en China Eso se está haciendo Y por eso ha crecido Tanto económicamente Sí Lo que pasa Que lo que decía Elena Es verdad Hay otras realidades Como la nuestra Nuestro grupo Se va construyendo Su realidad Su vida Muy bonita Además Que nada tiene que ver Con lo que pasa A la mayoría de las personas Pero claro Uno quisiera poder Llevar Como replicar eso En otros lugares Y es ahí cuando A lo mejor Somos también Demasiado ambiciosos Porque sabemos Que es cada uno Que se lo tiene que construir Uno no lo puede construir Para los demás O sea Puede hacer el trabajo Que hace Para que otros Se contagien De ese deseo Y puedan construírselo también Pero a veces Como que Queremos más Y entonces Ahí también aparece Un poco de frustración Porque por ejemplo Nos gustaría Que este programa Pues llegase Pudiese llegar A una audiencia Amplificada En vez de A 20.000 Pues que llegase A 20 millones Claro Entonces es como Que uno se frustra Pero no nos damos cuenta Es verdad Todo lo que hacemos Todo lo que implica Nuestro trabajo De todas las personas Que llegan Y la cantidad de vidas Que cambia También Es verdad Pero somos De las primeras generaciones De este De este movimiento Que se irá Que irá también Transformando Cada vez más Un campo de acción De mayor amplitud Porque también son épocas Hay épocas En las que La televisión Por ejemplo Ha habido programas Interesantes Programas a favor De las personas Programas educativos Ha habido épocas Donde ha habido Buenos maestros O profesores En las escuelas Ahora parece Que está prohibido Eso Parece que está prohibido Dar cosas Que construyan Al otro Una vida Y ahora parece Que todo es Porquería Lo que sea Pero son Son épocas Que también Tenemos que tolerar Y bueno Tenemos que dejarnos Influenciar Por ese pensamiento Hegemónico Controlador De mente De alguna manera Claro En todas las épocas Hubo gente feliz Y en todas las épocas Hubo un maestro Que te hizo querer Esa asignatura ¿No? ¿Cómo? Que en todas las épocas También hubo algún maestro Que te hizo querer Esa asignatura Estudiar Interesarte Por alguna Digo Mira Freud O Marx Las épocas Que vivieron También Y Marx La vida que llevó Y aún así Lo que hizo ¿No? O sea que es verdad También que la realidad A lo mejor A veces Tampoco No solo eso Sino que también Son otras realidades ¿No? Que es la de la ciencia La de los grandes hombres Que nos hablan En los libros Los maestros Que también nos hablan De otra realidad A construir Y además A mucho más Más Que en nuestra vida Claro 80 años Es Ayer decía Amenaza Que el ser humano Está capacitado Para vivir 200 años Que morirse Antes de los 200 En neurótico Y morirse Antes de los 100 Ya es psicótico Directamente Y es verdad Es que Tiene que ver Con esa enfermedad Del ser humano ¿No? Que Que Sí Es muy poquito Para lo que podríamos vivir Y comparado Con lo que vive Una ciencia O vive un pensamiento Ya no te cuento Es normal que la ciencia Bebe mucho más Que cada humano ¿No? Porque si no Ah, claro Y sí La poesía Lo siento, ¿no? El pensamiento Lo retoma uno Lo olvida otro Lo retoma Claro Además Uno nunca sabe Digo Porque La fama Lo ve millones de gente Pero Lo que tiene que quedar es No se sabe Si es a través De 20.000 O de 10.000 O de uno Que continúa Que continúa Que continúa Y de pronto Y de pronto En algún momento Se extiende ¿No? Digo Una cantidad de gente Que parecía Que no hacía nada Y de pronto Al cabo de los siglos Sigue ese pensamiento Sigue en esos cuadros Sigue ¿No? Esos libros Bueno Nosotras lo vemos En el programa Poesía más poesía ¿No? Que de repente Descubrimos un autor Que está poco comercializado Cuya escritora Yo encontré Una escritora Ahora francesa Del surrealismo francés Y la tipa Un libro suyo Vale 150 euros Y no hay Digo De segunda mano Y no hay No está distribuido Es un secreto Esa mujer Hay tres poemas Traducidos al español Digo que hay Muchas cosas escondidas Muchas cosas escondidas Pero no vamos a esconder Un tesoro Que tenemos Ahora Inmediatamente Después del programa ¿Cuál es el tesoro? Que viene el tango Y yo Así que tenemos Que averiguar Que el tango Es el que hoy Nos presenta el programa Nos tenemos que despedir Por hoy En ellas Conversaciones diversas Seguimos La próxima semana En nuestra cita Pero ahora Les dejamos paso A ese programa Tan especial De la programación Del grupo Tercero Televisión Así que compañeras Nos tenemos que ir Prepararos Frente al televisor Frente al ordenador O el móvil Porque viene Mi tango y yo Bueno Muy bien Gracias Hasta la próxima Hasta luego Chao Chao Adiós Soy una casi feliz Canción desesperada Chao 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 Chao